En el hospital están postergando cirugías y también prorrogando la compra de insumos. No pueden comprar insumos nuevos, no tienen descartables. Y están muy preocupados por lo que viene, porque están haciendo lo que pueden. Un hospital-escuela, donde al año se atienden 350.000 personas, diariamente 10.000, hacen más de 8.000 cirugías. Siempre buscamos lo mejor para nuestros pacientes con lo que tenemos, pero bueno, sería mucho mejor si contáramos con otros recursos también. Y yo estoy acá para defender al hospital, para defender la salud pública y sobre todo para defender a mis pacientes. El hospital de clínicas tiene una vocación de servicio muy particular donde se trata de dar atención rápida y de calidad a todos nuestros pacientes y eso hoy se ve un poco limitado y por eso el tiempo de espera se ha casi cuatriplicado, esperando una cirugía, por ejemplo. ¿Qué es quizás donde más plata se gasta en un hospital? En quirófano son tratamientos de alta complejidad y donde los costos hacen que sea dificultoso mantener un nivel de trabajo como el que se tenía anteriormente. Nosotros formamos el recurso humano que muchas veces se derrama en la actividad privada. O sea, cuando nosotros no podemos formar residentes que después van a trabajar en el sanatorio de acá enfrente o en el de la vuelta, tenemos jefes de servicio de diferentes especialidades en todo el mundo y el hospital universitario en el mundo occidental y civilizado es algo indiscutido.